¡A desayunar! ¡Desayunando con...! Buenos días. Buenos días, Mr. Proper. Ya estamos. Te lo he dicho un montón de veces. Ya no me llamo Mr. Proper, he cambiado. Ahora me llamo Don Limpio. ¡Don Limpio! Vale, muy bien, lo que quieras. Venga, desayuna. ¿Y por qué te tienes que cambiar de nombre, pues? A mí me gusta Mr. Proper. Como yo, como el abuelo, todos nos hemos llamado Mr. Proper. Y coges tú y te cambias de nombre. ¿Eso a qué fin, pues? Pues porque sí, porque me gusta más, porque suena mejor. ¿Suena mejor? Tienes ni puñetera idea, Mr. Proper. Bueno, venga, tengamos la fiesta en paz. ¿Te irá a desayunar? Es que no me da tiempo de desayunar, mamá, que me tengo que ir. ¿A dónde tienes que ir tan pronto, pues? A limpiar váteres. ¿A qué fin tienes tú que limpiar los váteres de los demás, Mr. Limpio? Don Limpio, Don Limpio, mamá. Es que está todo el día limpiando fuera, aquí no hace nada. Oye, dile tú algo que eres su padre, es que estoy de todo asqueroso. ¿Pero tú por qué tienes que ir a limpiar los baños de fuera, a limpiarlos de aquí, Mr. Proper? A ver, ¿te parece eso normal o qué? Es que me divierto así. ¿Pero así cómo? ¿Limpiando por ahí y yendo a gimnasio a sacar músculo? ¿Así te diviertes tú, Don Proper? Don Limpio, mamá, por favor. Tú eres gay, que no pasa nada. Pero reconócelo, ya está. Tú eres gay, Mr. Proper. Que no me llamo Mr. Proper, me llamo Don Limpio. Mr. Proper fue al principio, ahora me llamo Don Limpio. ¡Don Limpio! Ahora me toqué las narices, Mr. Proper. Bueno, venga, no empecemos. Haber ido esta mañana a buscarte el oso este amigo tuyo, que si salías. Esa es otra. ¿Por qué tienes que ir con un oso, pues? Es que no es un oso, es un osito. Y tiene un nombre, se llama Mimosin. ¿Y por qué tienes que ir con un osito que se llama Mimosin? Porque es suave, ¿vale? ¿No ves que es gay? Es gay. Que no soy gay, que soy metrosexual. ¿Eso qué es? Pues eso, somos una gente que nos cuidamos, nos depilamos, nos esfoliamos. ¿Esfo qué? Esfoliarse, papá. ¿Eh? Algo que tú deberías hacer con tu piel, por cierto. ¿Ves? Gay. Gay. Bueno, si no me queréis entender, no me entendáis. Yo me marcho de aquí. Hasta luego. ¡Don Mister! ¡Don Mister! ¡Mr. Proper! Uy, pero ¿qué vamos a hacer con este chico? Metrosexual, dice. Oye, pues metrosexual. Nada, yo lo quiero igual, ¿eh? Más si cabe, que las madres estamos muy unidas con los metrosexuales. Eso es no con los gays, las madres con los gays. Y con los metrosexuales también. Bueno, eso ya no lo sé. Échame más café.